La creatividad es inteligencia divirtiéndose. ¿Saben quién dijo esta frase? Fue Albert Einstein. Está muy padre, ¿no? Buen día emprendedores, ¿cómo están? Hoy hablaremos de cómo fomentar o estimular la creatividad. Pues bien, esta se da cuando ves lo que otros no ven. Es la forma en que el cerebro trabaja para cumplir propósitos de una manera original, combinando capacidades, motivaciones, actitudes y conocimientos. Déjame decirte algo. Todos tenemos creatividad, solo es cuestión de despertarla, hacerla salir de su escondite y ponerla en práctica. La creatividad es como un músculo, entonces hay que entrenarlo. La verdadera creatividad requiere espontaneidad, práctica, pero sobre todo inspiración. Por eso, con los siguientes consejos pretendo ayudarte a desarrollarla. ¿Estás listo? El primero de ellos es que tienes que desarrollar tu capacidad de observación. Con este mundo tecnológico en el que vivimos, nos perdemos de muchas cosas por estar pegados al celular, tablet o computadora. Observar es detectar todo aquello que nos rodea, es despertar tus sentidos y encontrar la inspiración a través de ellos. Observar estimula tu creatividad ya que despierta tu mente. Después de observar, investiga. Una doctora dijo una vez, un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. ¿Pero por qué? Pues muy fácil, cuando eres niño tienes la curiosidad despierta todo el tiempo. Quieres conocer todo lo que te rodea, tienes sin lugar a dudas esa capacidad de crear. Cuando te conviertes en adulto, esa curiosidad sigue ahí y es la misma que te alienta investigar. Conocer más a fondo todo aquello que te interesa y aprofundizar en el conocimiento. Investigar provoca tu creatividad y altera tus ganas de crear algo nuevo. Que no te dé miedo imitar a alguien o algo. Si algo te gusta o llama tu atención, es difícil que no centres tu cabeza en ello. Imitarlo no te era mala de persona, ya que todas cosas surge de otra cosa. Sin embargo, no quiere decir que lo hagas idéntico. Simplemente te das una idea y después generas las tuyas. Con esto añades un valor a la idea original e incluso puedes mejorarla. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Con esto damos paso al cuarto consejo. Aléjate de la rutina o al menos hazla más interesante. En ocasiones estamos tan enfocados en nuestras tareas diarias que la rutina poco a poco empieza a apoderarse de nosotros. Cada día comenzamos a hacer lo mismo que el día anterior. Estamos en un modo automático. Pues si quieres despertar tu creatividad, atrévete. Deja tu zona de confort y a un lado y cambia tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas y haz que tus sabidos se vuelvan más interesantes. Comienza a resolver retos de manera creativa, con originalidad y verás cómo todo empieza a fluir. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a conseguir mejores resultados, te lo garantizo. El que sigue es rodéate de personas que sepan más que tú. Cuando estamos con un grupo de personas buscamos destacarnos, pero hay que estar conscientes de que siempre habrá personas más listas y con más debes juntarte. Rodéate de personas que admires y aprendes de ellos. Comparte de maneras de pensar y sobre todo escúchalos. Las mejores ideas surgen con el trabajo en equipo. Deja los celos a un lado de verdad. Escuchar lo que los demás piensan de tu idea te será muy valioso. Una crítica buena te hará crecer. Un grupo de personas se volverá más creativos si se encuentra motivado. No emitas juicios ni malos pensamientos hacia las ideas de las otras personas. El que sigue es no pienses como los demás. La sociedad y la educación nos hacen pensar de cierta manera quizá correcta, pero nuestra mente es tan grande que al cerrarla y enfocarla en lo que dicen y piensan los demás la estamos limitando. No lo hagas, abre tu mente y mira al mundo con otros ojos. Esto te ayudará a despertar ideas creativas. Por otra parte, no todo está en la mente. Sí, sabemos que la creatividad puede seguir un proceso mental, pero necesita de la ayuda de todos tus sentidos, por eso usa tu cuerpo. ¿Por qué crees que los niños tienen más creatividad que tú? Buena pregunta, ¿no? Pues bueno, cuando somos niños nos aventuramos, queremos conocer todo y descubrir qué pasa si tocamos esto o aquello o quizá lo probamos. Y ahí está la clave. Para agilizar nuestra creatividad hay que volver a ser un niño. Usa colores, plumones, dibuja, usa tijeras y pegamento, diviértete. Usa plastilina, es un material que puede despertar tu creatividad. Mánchate y a lo mejor este punto puede ser el más divertido de toda la lista. Una buena idea para sacar a ese creativo en la oficina es tener dos escritorios, uno donde tengas una computadora y esas cosas y otro donde tengas hojas de papel, colores y todo lo necesario para darte un break creativo. Trabaja en lo que te gusta. Este punto probablemente sea uno que ya has escuchado en todos lados y yo misma te lo he dicho. Pero es muy cierto, ya que al trabajar en lo que te apasiona y poner amor en lo que haces, mantéane despierta la creatividad. Sé que a veces no es posible que nuestro trabajo nos encante todo, pero con este punto no quiero referirme a tu trabajo de oficina en el que estás tiempo completo, sino también en algún hobby o pasatiempo. El chiste es poner pasión y amor en lo que haces. No le tengas miedo al fracaso. La creatividad tiene una gran capacidad de sorprendernos y si no nos atrevemos a hacer las cosas por miedo, la creatividad nunca va a aparecer. Eso que piensas, dilo, hazlo. Que no te dé miedo el que te irán. Las mejores ideas surgen de la nada. Juega, haz una pausa y diviértete. Tómate un break y juega un videojuego, un juego de mesa. Esto despertará tu mente y la relajará. Desconéctate un rato y descubre las habilidades que tienes con los juegos y cómo estos te pueden ayudar a despertarla. ¿Qué les parece? ¿Para qué creen que nos sirve la creatividad? Comenten su respuesta, estaré leyendo sus comentarios y recuerden suscribirse al canal y así podrán ser los primeros en saber cuando haya nuevo contenido. Que tengan excelente semana amigos. Adiós.